¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Igual que una araña! ¿El choque le dio super duper poderes arácnidos? No, tampoco le dio impresionantes poderes de curación. Necesita quedarse en la cama por unos días. ¿Algunos días? Pueden ser algunos meses o algunos años. No está tan mal, Rainbow Dash. Apuesto que la comida de aquí es deliciosa. ¿Y las batas del hospital? ¿Y las batas del hospital combinan con las cortinas? ¡Y mira! ¡Tienes compañera de cuarto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, gracias! ¡Yo no leo para nada! ¡Soy una gran atleta! La lectura es para cerebritos como tú, Twilight. No te ofendas, pero yo no voy a leer. Es innegablemente, incuestionablemente poco. ¡Genial! ¡Qué graciosa! ¿Habla en serio? ¿A quién no le gusta leer un libro de vez en cuando? Un buen libro es tan maravilloso como una pijama de seda en una mañana dominical. Leer es para todos los ponis, Rainbow Dash. ¡Sí, yo adoro leer! Mi cabeza no es la de un cerebrito. Más bien como una manzana o tal vez una naranja, pero es grande. Más bien toronja, de hecho. Muy bien, pequeñas ponis. Rainbow necesita descansar. ¡Tendrán que volver mañana! Creo que te gustará, Daring. Es muy parecida a ti. Aventurera, valiente, innegablemente, incuestionablemente imparable. Para llegar al otro lado, ¿sabes? Olvídalo. ¡Ah! 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 Mientras Daring Do recorría la enorme selva tropical, el calor húmedo absorbió su energía e hizo más lento cada paso. Si tan solo pudiera escapar de esa opresiva atmósfera y volar hacia el refrescante cielo azul. Pero su aterrizaje forzoso en la selva había lastimado su ala y se quedó varada por algunos días. Algunos días. Bien podrían ser algunos meses. O algunos años. ¡Ay! Te comprendo, hermana. Los mosquitos zumbaban fuerte. Las guacamayas gritaban en lo alto de los árboles. Aunque todos esos ruidos distractores no eran suficientes para cubrir el sonido de los depredadores que la seguían a cada paso. ¡Ah! 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 ¡Ah!